¡Suscríbete al canal! Durante sus vacaciones escolares, junto con sus amigos. Pero mientras que ellos se divierten, su hermana Candace, trata de acusar a sus hermanos con su madre. Ya que sus aventuras las ve peligrosas. Pero cuando tiene la oportunidad, todo lo que hicieron sus hermanos, desaparece por arte de magia. ¿Cómo fue creada? ¿Cuál es el origen de esta historia? Lo que te voy a decir, te dejará con un sentimiento de tristeza y de amargura, por la cruda realidad de esta serie animada. Es por eso que hoy les traigo, la cruda historia de Phineas y Fer. Bueno, sin más que decir, comencemos. En el año 1993, en una casita humilde, vivía una niña llamada Candace Flynn, una pequeña niña aterrorizada por la esquizofrenia. Cuando Candace era todavía muy pequeña, sus padres se divorciaron. Quedando ella bajo los cuidados de su madre, que nunca le ofreció la atención necesaria. Al nacimiento de su hermano Phineas, que padecía de un grave caso de hiperactividad, y Fer, su hermanastro que nació con un grave caso de retraso mental, que entre otras cosas, le impedía articular algunas palabras, las cosas, fueron de mal en peor para el correcto desarrollo de Candace en su enfermedad. La joven siempre imaginaba a sus hermanos construyendo cosas y viviendo grandes aventuras. Durante el día, Candace solía contarle a su madre sobre las geniales aventuras que vivían sus hermanos y, por supuesto, que la madre de la joven nunca llegó a ver. Preocupada por la extraña imaginación de su hija, la madre llevó a Candace con un médico especialista, el psiquiatra, Heinz Dufenschmitz, que le suministró fuertes medicamentos. La intención de estas drogas psiquiátricas era tranquilizar a la joven, pero tuvieron el efecto contrario, solo empeoraron su caso y la asumieron en una adicción creciente, que la llevó a experimentar con drogas cada vez más fuertes. La joven, cansada de que nadie le creyera, decidió escribir en un diario. Todo lo que pasaba en la vida de sus hermanos, lo escribía a puño y letra. En el año 2007, Candace Flynn, de apenas 14 años de edad, fue encontrada muerta en su habitación, junto a una nota suicida, escrita en la página de su diario. Según el forense, Candace murió de una sobredosis intencional con una mezcla de drogas. A finales del año 2007, la madre de Candace, afligida con todo lo que había pasado, decidió vender la historia. La historia que escribió su hija en su diario, y los que la compraron fue Disney Channel, quienes no dudaron en comprar esta triste y desagradable historia. El 1 de febrero de 2008, fue estrenada una serie retorcida y reforzada llamada Phineas y Fer, era transmitida a todo el mundo, y aclamada por millones de fans. Quienes no sabían la verdad de esta horrible historia. Sin tener la más mínima idea que esta dicha serie, tendría un oscuro pasado. Hasta aquí termina el video de hoy, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita, y si te gustó el video déjame tu pulgar arriba, eso me inspira para crear más contenido para ustedes, y sígueme en mis redes sociales, muchas gracias, nos vemos en un próximo video, chao. Chau.